Las mamás nos aman, pero ¿y si tu mamá vigilará todos tus movimientos? Mejor aún, ¿y si tu mamá fuera policía? Pues hoy lo averiguaremos. ¡Disfruta del espectáculo! La señorita Amy es nuestra profesora de física. Y no dejará que ningún dulce se le escape por las puertas de su salón de clases. La física ya da bastante miedo. ¿Señorita? ¿Sí? ¡No vas a ninguna parte con ese dulce! ¡Ay, hombre! Y a la pila va. Reina, no puedes dejar que esto suceda. No tan rápido. Reina renuncia a sus caramelos sin problema. Y a la pila van. Sí, señorita Amy. No hay problema. Estamos en la oficina de policía donde la mamá de Reina es la directora. Ella está trabajando en un caso de muy alto perfil. No podemos... No podemos revelar detalles. Mientras Tracy está hablando por teléfono, Reina cambia la foto de los criminales más buscados por su maestra. Mamá, mamá, ¿este es a la que estás buscando? No. Al principio, Tracy no está tan segura. Pero acepta trabajar en el caso. ¡Sí! El malvado plan de Reina funcionó. Ahora, para comer dulces y jugar en la compu. ¡Ey! Es hora de ir a clase. La señorita Ames no tiene idea de lo que viene. La señorita Gilmour se da una vuelta con confianza. Hola, señorita Ames. Perdón, ¿es esto usted? ¡Estás bajo arresto! ¡Ven con nosotros! ¡Y ahí va! ¡Chicas! ¡Su maestra ha sido arrestada! Y sobre esta nueva regla de no dulces, sea considerado contra la ley. ¡Yay! Vamos a recuperar nuestros bocadillos. ¡Felicidades, chicas! ¡Tengan una tarde deliciosa! Y buena suerte con sus profesores. ¡Se acerca un subidón de azúcar! ¡Choca esos cinco! Julie es la anfitriona del evento de esta noche. ¡Bienvenidos a la noche de bingo! ¡El ganador recibirá McDonald's ilimitados! ¡Echemos un vistazo a nuestros premios! ¡Tarán! ¡Santo guacamole! ¡Esa es una montaña de hamburguesas! Así que, amigos, empecemos. ¿Voluntarios? Rina quiere su turno. ¿Tú? ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Un paso al frente! ¡Por aquí! ¡Rina tiene el premio tanto! ¡Por favor, que sea el 23! ¡Que sea el 23! ¡Ok! ¡24! ¡20! ¡Maldita sea 4! ¡Rina estaba un número! ¡Ay, hombre! ¡Esto apesta! Julie dice que no te preocupes, quizá la próxima vez. Con mamá policía, no hay próxima vez. Julie dice que las reglas son reglas. Pero adivinen qué. ¡Polly Gilmore es las reglas! ¡24 es el nuevo número ganador! ¡Entonces, Rina, eres la ganadora! ¡McDonald's ilimitados! ¡Felicidades, niña! ¡Y gracias a tu madre! ¡Mmm! ¡El pobre Mark cree que es el ganador! Por desgracia, para él, ha habido una actualización sobre la situación. ¡Ah! ¡El verdadero ganador está allí! ¡Olvídate de las flores! ¡Al menos le queda una! ¡Ay, hombre! ¡Maldita sea! ¡Este pobre y dulce nerd! ¡Mmm! ¡Mamá, quiero ser policía! ¡Como tú, mamá! Tracy está orgullosa de su chica. Empecemos a entrenarte. ¿Crees que puedes lograrlo? Rina siempre está lista para un desafío. Con un incentivo de Donna, Rina se detiene en la barra. ¡Chomp! ¡Y abajo! ¡Muy bien! Estiramientos. ¡Listo! ¡Vaya forma de ir! Ahora, a trabajar los abdominales. Todo es posible cuando se trata de donas. ¡Bien! La prueba de abdominales está hecha. Ahora para la prueba de cuerda. ¡Lo tienes, chica! ¡Muy bien! ¡Muy impresionante! ¡Soga aprobado! Esa misma noche, ¡alguien derriba el jarrón de Rina! Vamos a ver. ¡Tan sandolienta! ¿Eh? Esta cuerda debe ayudarnos a atrapar al culpable. ¡Tracy! ¿Fuiste tú? ¡Maravilloso trabajo, Rina! ¡Lo hiciste! ¡Aprobaste el examen final espontáneo de Tracy! ¡Celebremos desatando a mamá! ¡Oh, vamos! ¡Maldición! ¡Guau! ¡Mira este lugar! ¡El armario! ¡Santo! ¡Ese es el traje de mamá! ¡El que le da sus poderes de policía! Bueno, vamos a ponérnoslo, ¿de acuerdo? ¡Lindo! Pero, ¿qué pasará si usamos a este chico malo en la escuela? En la clase, ¿qué pasa? ¡Es mejor que ustedes, estudiantes, actúen bien! Tenemos un policía en la habitación. Todos se enderezan. Excepto la dormilona de Julie. Muy bien, Rina. Sentémonos para la clase. Mark ofrece su precioso caramelo. Elsa también. Lo que sea por la policía, Rina. Es posible que tengamos que sacar ese traje para dar una vuelta más a menudo, ¿eh, chica? Se sirve una ofrenda de la bella durmiente de aquí. ¡Oh, oh! Parece que mamá policía le falta un traje. Y tiene una idea bastante clara de dónde está. ¡Oh, no! Rina cambia con Julie. Gracias, divina. ¡Qué cruel! ¿Quién tomó mi traje? Rina arroja a su amiga debajo del autobús. ¡Era ella, mamá! Jules está en un montón de problemas. Y ni siquiera lo sabe todavía. ¡Despierta, despierta! ¡Julie! ¡Es una trampa! ¿Qué? ¡Cárcel! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo soy inocente! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira estas dos bellezas súper populares charlando! ¡Santo! ¡Mira! ¡Se están burlando de la dulce inert Rina! ¡Y su, um, sándwich! ¡Qué groseros! Julie le quita el refresco a Rina de las manos. ¡No más hamburguesa! ¡Oh! Estos bullies están fuera de control. Estos dos están comiendo la deliciosa comida de Rina justo frente a ella. Este es un tipo especial de crueldad. ¡Nos vemos! ¡Gracias por la comida! ¡Oh! ¡Están acabados! Rina llama a su mamá. Madame Policía está en el edificio. ¡Moviendose! ¡Es mejor que se escondan, matones! ¡Rina! ¡Wow! ¡Habla de un cambio de imagen! ¿Julie y Mark son su séquito? ¡Esto es perfecto! ¡Wow! ¡Apúrate! ¡Hora de cupcake! ¡Hora del cupcake medio mordido! ¡Mamá! ¡Ayuda, mamá! Tracy está aquí para salvar el día. Necesitamos resolver el misterio del catador de cupcakes. Hemos reunido a algunos sospechosos. Ve si alguno de estos niños y niñas te resulta familiar. Y aquí están. ¿Qué clase de monstruo haría tal cosa? ¡Oh! ¡El horror! Mmm. Alex es un tipo duro y cruel. Pero Rina no lo reconoce. Esa es conocida por sus crímenes furtivos en toda la ciudad. Pero no le suena, Rina. Ese rasguño en rostro significa un problema total. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Ajá! ¡Eso es 110% glaseado de cupcake! ¡Ese es nuestro chico! ¡El más duro del grupo es el ladrón de cupcakes! Llévate al oficial Trace. ¡Y maravillosa captura, bebé Rina! Rina, cuéntanos cómo salvaste a la ciudad del devorador de cupcakes. ¡Ah, público! Vamos a tranquilizarnos lo suficiente para premiar a Rina con su pastel. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Eso es una mordida por el mordedor de pasteles! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ataca de nuevo! La señorita Harley Quinn está en el banco de dulces. Todos los dulces que puedes imaginar están aquí. Y Harley los está robando todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! ¡Este es el crimen del siglo! ¡Yum, yum! ¡Uy, pastel! ¡Ups! La policía Tracy está en la escena para atrapar a los delincuentes. ¡Hey! ¡Es hora de esposar, bebé! ¡De la vuelta, señorita! ¿Quieres robar del banco de dulces? ¡Irás a la cárcel de dulces! ¡Con esposas de dulces! ¡Mi trabajo aquí está hecho! Dice Tracy. ¡Disfruta! Oye, ¿esas son barras de menta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas gracias a todos por vernos! Esperamos que te suscribas y presiones la campanita para recibir notificaciones. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Pasa, amigos!